Arta, pero si pasa... ¿Qué haces aquí? Natalia era la madre mía Arta, he venido por vosotros El ex novio de Natalia está aquí en casa Como que está aquí en casa Estoy en tu casa, estoy en tu casa No hace falta De verdad no hace falta Maximum Squad, este vídeo lo voy a empezar yo Porque la verdad que Arta está fatal Fatal, fatal, está súper triste Está reventado y no sale de la habitación O sea, le he estado picando la habitación para que saliera Y es que no sale, y para que veáis que no es ninguna broma Os lo voy a enseñar Mirad, está ahí tumbado Y es que lleva todo el día llorando Es que la cosa es que no sé qué hacer Es que Natalia no entiendo por qué ha hecho esto Por qué tiene que volver su ex Y por qué le ha escondido que tenía un ex novio Arta estuvo espiando al ex novio Y le intentó pegar Pero la verdad que el ex novio resultó ser Más fuerte que él Y aparte de todo este caos Debemos mirar quién estaba llegando A la máximo Mi amor, pero dónde me has traído a la mierda de casa de Arta No te pases cariñeteos No está tan mal, es un casoplón La cosa es que los niños van a querer venir y ver cómo está Arta Y es que no pueden verlo así De hecho, creo que están empezando a ser ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? Fatal que lleve ¿Qué le pasa a Arta? Llevan todos los días sin salir de la habitación ¡Nos estamos juntando algo! ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¡Qué pesados que son, de verdad! ¿Otra vez les tengo que dar su pela como el otro día? No, 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 no Si están los niños te tienes que comportar Ah, sí, vas a quedar tú bien Vale, vamos, vamos ¡Ya, ya, tío! ¡Que no chilléis, tío! ¡Que Arta se encuentra fatal! ¡Está con fiebre en la habitación! ¡Hasta pasar! ¿Qué haces? ¡Que se encuentra mal! ¿Tú a los días de fiebre te gusta que te estén picando en la puerta o qué? ¡Eso es mentira podrida! ¡Dinos qué le pasa a Arta! ¡Eso! ¡Venga va, dilo! Que no le pasa nada, tío, que está enfermo y punto Y ya está, mañana estará mejor O nos dejas pasar o entraos a la fuerza ¿Venga? ¡Intentad pasar! ¡Acoríelo! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Hay un niño! Arta, ¿pero qué te pasa? Nada, nada ¿veis? Ya lo habéis visto, está malo, va, dejadlo en paz y esto es chicos dejarme por favor no veis que está enfermo vale ya tío va dejarte grabar dejadme la cámara venga vosotros fuera ya a ver mira no vamos a salir hasta que descubramos que le pasa que sí que lo vamos a descubrir ya no veis como está tío dejadlo en paz ya está mal una y saído natalia también y es que lo que faltaba ahora a mí también pues si me lleva a pesar de que todos fuera va así hoy se va a liar muchísimo pero yo ni siquiera lo sabía joven y ahora encima tengo otro problema con los malditos niños tío es que yo sólo no puedo batió levántate harta no puede ser que estés aquí durmiendo oye de verdad y te vas a quedar aquí llorando como una niña todo el maldito día y que tiene pues será que no hay más chicas en el mundo para buscar ya está a mí también me han roto el corazón muchísimas muchísimas veces pero lo que no puedes hacer es quedarte aquí durmiendo y llorando porque te ve todo el mundo y no puede ser ya lo sé guille pero natalia era el amor de mi vida tío lo que no puedes hacer es decir nada máximo squad tío ay 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 anímate venga a ver levantándote ya va 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 así me gusta tío así me gusta hemos hecho muchísimas cosas hemos estado en disneyland parís y hemos ido a rumanía recuperar a max hemos estado en el polo norte nos hemos quedado fuera de las malditas casas hemos enfrentado a la policía hemos corrido en un parque de tracciones de muchísima gente hemos hecho de todo no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir no vamos a hacer que la máximo squad vuelva a ser lo que era antes sí o no y ahora yo no puedo estar así mirar esto no es lo mío tengo que convertirme en harta me estoy convirtiendo en harta ahora sí que sí soy harta y venimos a solucionar las cosas sí o no sí 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 cuál es nuestra primera misión que lleve la primera abril está muy mal deberíamos hablar con ella pues claro que vamos a ir a hablar con ella suscribiros al canal recordar que si llegamos a 5.5 millones hasta el final de año habrá un mega sorteo y vamos a por los 30.000 likes en este vídeo la máxima había perdido a natalia una ya estaba detenido yo fatal y además estábamos perdiendo nuestra abril vamos seguimos vamos tenemos que animar a todos sí 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 podemos la máxima va a volver a ser la máxima como siempre venga vamos a entrar a tu ex aquí abril hemos venido a apoyarte yo ya estoy mejor a abrir la máximo tiene que volver a ser la máximo no 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 lo vamos a ver así pues estamos aquí todos lleve tú no ves normal lo que me está pasando a mí con una y hasta también se ha puesto mal natalia pues se está yendo ya mira yo estaba enfermo enfermo ya sé que no estás enfermo lo que pasa es que pues estás enfadado porque natalia salió con su ex novio como 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 y tú porque lo sabes pues porque lo has publicado ayer me cago en la maldita leche ves que era mala idea decir a los niños que están enfermos no 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 vale idea que lo publiques tú no vale 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 no es buena idea no es buena idea para 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 no 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 tranquilo 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 que yo soy buena gente que soy buena gente que soy buena gente que me den gol que hasta está muy mal por tu culpa por mi culpa a este persona de aquí que no sé quién es es mi ex a ver ya sé que es tu ex por eso me lo voy a llevar pero te he dicho que soy buena gente por favor no 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 me va sergi por favor sergi que me da igual lo que digas natalia pero que más te da es súper majo hospedicia del amigo del barco oye que pasa que no lo puedo saber o que aquí todo el mundo me está apuntando a las cosas no 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 abril de verdad que no que no que no abril que no que no que no abril que luego queréis que yo esté bien no pues yo no que no voy a estar bien de verdad abril 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 lo mismo que lleves tío que lleves que eres tonto tío que yo soy tonto eres tonto tú tío me has quedado ahí llorando y encima publicas el vídeo ah perdona que yo soy tonto pero que me estás contando que me estás diciendo pues si tío que va a ser mi culpa ahora que yo fija que tú estás malo pues que no tenías que decirle a los niños que yo estaba malo es que eso nunca se dijo entre tú y yo ah bueno entonces cojo les digo que bueno que estás súper rayado estás llorando encerrado en la habitación porque natalia te ha dejado por su ex novio yo que se que lleve dios mio el amor hermoso máximo squad la que se está liando aquí sin hacer nada poner en los comentarios abril la mejor quiero todos los comentarios poniendo abril la mejor para que ella vea los comentarios y diga si soy la mejor y recupere el ánimo venga natalia vamos para arriba ya epa epa donde vas como subes literalmente te matamos te acrimillamos entre todos es su manera de decir que te tiene mucho amor y que bienvenida a la casa ni un solo paso más que hago adolescentes jajajaja como estoy viendo que este vídeo está siendo todo noticias negativas viva vente conmigo que tengo una super mega ultra sorpresa oye pero que le pasa a los niños de hoy en día de verdad no se como son tan agresivos que le dan de comer no son agresivos no te metas con ellos a ver no son agresivos tu piensa que yo soy como la madre suprema de la casa soy la unica chica que no natalia que yo esto no lo veo que yo me quiero ir de aquí que no lo veo de verdad Solo me están protegiendo, que es normal Es un chulo que no conoce ¿Cómo te vas a ir? O sea, ¿a ti te parece normal? O sea, vamos a ver ¿A ti te parece normal que te vengo a presentar a mi familia Y coges ya ahora y te quieres ir? Sí, Natalia, que no lo veo, de verdad Que no lo veo, que no lo veo Que no veo que me requieren reconquistar Y lo único que vas a reconquistar es la puerta, chaval Polinesios, que siempre me están mintiendo Siempre es lo mismo con todo el mundo, de verdad ¡Abril, abril, abril! Tengo que decir una cosa Muy, muy, muy ¡SERIO! Ha venido el exnovio de Natalia No, a ver, pero ¿qué dices? Sería a tope de tonto por su parte porque... ¡Que no! ¡Abril! ¡Que no, mira esto! Es un tonto de pegados Madre mía, Natalia, de aquí se está liando Pero es que es un poco tonto de su parte venir aquí Porque es que sabe que lo vamos a reventar a puñetazos Pero este tío, ¿de qué va? ¿Y dónde está? Bueno, a ver, eso de reventar a puñetazos En el blog de ayer El chico ese le reventó a Arta Pues ¿sabes qué? Que a mí me da igual porque a Arta nadie lo toca Así que ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! Mira, nos vamos a tranquilizar y vamos a hacer una visita por la Maximo House esta, ¿vale? Pero lo hago por ti Más te vale Lo que sí que tenemos son buenas noticias Sí ¿Cuál son? Eso es lo que vosotros os preguntaréis Y es que... ¡Hace la diversión máxima! ¡Ya está disponible! ¡Sí! ¿Toda toda la tienda? Ya está toda, pero que es totalmente disponible en absolutamente todas las librerías El mejor libro y el más divertido que hemos sacado hasta la fecha Y también está en Amazon Que por cierto, somos top número 1, top número 2 y top número 3 ¡¿Qué?! Una auténtica locura, muchísimas gracias Ya sabéis que este libro tiene un montonazo de cosas Manualidades, actividades al aire libre Recetas, retos Chistes, enigmas Y muchas más cosas para jugar en familia ¡Solamente una advertencia! Este libro puede causar ataques de risa Así que ¡consumir sin moderación! ¡Kip! Lo tendréis ahí abajo en la primera línea en la descripción Y en absolutamente todas las tiendas más cercanas a vuestra casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es verdad? ¡Ay! ¿Ya me estás contando? ¡Narín! ¡Oye, ven, ¿qué haces con eso? ¡Muchas veces no es normal! ¿Qué haces? ¡No! 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 Que te salga fuera afuera. Que te salga fuera afuera. Que te salga fuera afuera. Vale, vale, tranquila, tranquila. Tranquila, hombre, tranquila. Que te vaya de casa. Que no pintan nada aquí, que te vayas. A ver, le estás en tu mano. Esa es verdad. Tú mira. ¿Por qué no entiendes de que te vayas, tío? Hay una puerta... ¿Así de grande? Chicos, chicos, chicos. Que solo ha venido a deciros hola. Nos ha venido a decirnos hola. Pues que te vaya por la puerta donde has entrado, ¿vale? No vale. No he pintado nada aquí acoplado. A Natalia se harta, no tuya, ¿vale? Si no, se harta es mía, ¿vale? Natalia, no sé, haz algo porque yo no sé qué hacer con la verdad. Amigo. No, no, ya. Amigo, porque yo no soy el de yo. Y te vas por la puerta donde has entrado. Si no, a la piscina. A la piscina. A la piscina. Conmigo, ya. ¿Qué hacéis aquí? Ay, no. ¿Qué hacéis aquí? Ven. Vamos. Venid, venid, venid. No me vais tú. Venid. ¡Abrí la mano! Estás castigada sin móvil. ¡Pero, ¿por qué no cojaste la mano? Así que vamos a dejar esta joya justamente por aquí. Y lo tenéis en la primera línea de la descripción. Te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? Pues que nosotros también queremos ir al cine. Claro, nosotros también queremos. ¿Cuándo vamos al cine? ¿Qué dices de cine? No inventéis. Hemos escuchado que va a ir al cine. No nos he escuchado. ¿Qué cine? Que estábamos aquí informando a la gente de la salida del nuevo libro. ¡Da igual! ¡Que nos lleveis al cine! ¡Vamos al cine! ¡Que yo quiero 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 al cine! Va, por favor. Por favor, por favor. Por favor, va. O sea, llevanos a todos menos a nosotros. El cine ahora mismo está cerrado por las fuertes lluvias. Bueno, pero sí que podemos ir al cuarto de Gijepi. Y que hemos puesto una pantalla. Y podemos ver a Ipi. Está vale, está vale. Jolín, tío. Y yo, bueno, pues nada. Os voy a enseñar una cosa es que me acabo de comprar una linterna súper guapa. Veníos conmigo. Que no, que no puede ser que vengáis aquí a la casa ahora los dos. Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? ¡Ay, no! ¡Que yo soy la autoridad! ¿Cómo que la autoridad? ¿Pero qué dices? Pues sí. Echadme una cosa, chicas, por favor, eh Yo aquí he venido con Natalia a pasar el día Porque estamos enamorados y queremos estar juntos ¿Vale? Tenéis que aceptarlo Eres una pesada, te quieres meter en medio entre yo y Alex No, pero es que no puede ser que estéis aquí ¿Estás preparado, Guillemé? Sí, supongo que sí Vas a flipar Oye, nos trae una prueba de las muestras, ¿no? ¿Estás preparado? Pero bueno, primero, Max y Vosqued, vais a verlo vosotros A ver, no es el mejor setup del mundo, pero sí O sea que es una caca Como tú Pobritito, venga, va, va, va Estoy entendido, hombre, chavales Mirad que la linterna más guapa me he pillado Así roja, blanca, como yo Lo que pasa es que no funciona, chaval A ver, que tú lo que estás es chalado, hombre Chalado, yo lo de qué, pero ¡Hala! Y esta me hace súper cadena No hay que el que no cura ¿Te gusta, eh? Qué pasada, tío Qué pasada, ¿cuánto vale eso? Más que tu casa, anda ¿Por qué no vivo aquí? ¿Por qué no? Porque el Arta y el Guille Como se entere el Guille también Porque Arta y Guille siempre Los dos pesados de siempre Calla, calla, calla Si supone que tú eres mi amiga Me tienes que defender a mí, no hay dos, ¿no? Sí Pero es que como se enteren también ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Que Arta puede traer a su exnovia La Andrea, que yo la conozco Y todo el mundo tiene que estar feliz Las niñas súper felices Todo el mundo bien Y yo, para una vez Que traigo a mi exnovio Todo el mundo mal Y yo no puedo Venga, hombre Venga, hombre A ver, bueno Que tampoco le estoy diciendo que no pueda Pero que no es normal Vive Tres Dos Uno Ya ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Lo guapo! ¡Sí! ¡Ey! Espera, espera, espera Pero antes Te he comprado unos altavones Y todo esto para ti Esto es para los streamings ¡Qué guapo, tío! ¡Hola, hola, hola! Todo esto es para mí Exactamente Y yo voy a ponerlo bien Que te importe Pero no es lo mismo ¡Claro! ¡Ay, gracias! Es que sois los mejores Bueno, Arta Siéntate aquí en medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Mira para allá! ¡Dame un masaje, Valeria! ¡No! ¡Mira para allí! ¡Pero hazme un masaje, tío! ¡No! Siéntate ¿Qué es serio? ¿Ha estado ahí Todo el día tumbado en la cama? ¿Tengo en la espalda? Vamos ¿Me haces un masaje? No Bueno, a ver, Arta Es que es un tema muy serio No sé si te vas a enfadar Y que le ayuda, ¿no? Mejor se lo dices tú, ¿eh? Yo no voy a ayudar No estoy entendida absolutamente nada, chavales Bueno, Arta Yo solo quiero que sepas Que yo te voy a apoyar en todo Y que siempre voy a estar a tu lado Bueno, vale, vale, vale Lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo Se suscriba ahora mismo al canal ¡Cuántos likes, Valeria! ¡30.000 pedazos likes, hermanos! ¡Hoy va a ser un día grande! ¡Vamos a ser la familia más unida, tío! ¿Qué pasa? Madre mía, Arta ¿Qué eres tanto, eh? Oye, no sea porque me queréis Hacer información de algo, ¿no? Se lo controla Es que hemos venido a contar información a ti Exacto ¿Información? Bueno, eh Bueno, ¿sabes quién es el ex novio de Natalia? Bueno, sí ¡Un pedazo de payaso que me ha hecho estar en TikTok! No 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 No, no, no ¿Qué haces con Natalia? ¿Por qué están tan pegas? ¿Y por qué tan juntos? ¿Y por qué tanto? ¡Reviento! ¡Abrantadme! ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Qué fino! ¿Desde cuándo lo sabéis? A mí me lo han enseñado, Sergio Pero lo más grave es que está aquí ¿En casa? ¡En casa! ¡Me cago leche! ¿Dónde está? ¡Que lo reviento! ¡Me cago leche! ¡Me cago leche! ¡Se va a enterar este de aquí! Por favor, por favor Y si no me ayudas Te voy a clavar el martillo en la cabeza el martillo el martillo es mio oye es para darle al guille que me lo voy a cargar ves lo que has hecho ahí no? harta he venido a por vosotros mira si vamos a decir harta ya tío si vamos a decir harta 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 escúchame mira que guapa la linterna que me he comprado esta guapa no no esta guapa esta guapa la linterna mi linterna no no tío que esta tu guapa que es roja y blanca va que tenemos una cosa mas importante que decirte mas importante que la linterna que es que esta pasando chicos creo que a todos me estais ocultando algo no? se lo cuento yo? no se pero tu preparate porque es una cosa muy tocha que te dices tío? el ex novio de Natalia esta aqui en casa como que esta aqui en casa que me estais contando que dices tío eso lo acaban de decir ellos dos y Natalia? por el que te esta vaciando donde estan? donde estan? creo que mi hermana se nos ha llevado al maximo parque al maximo parque y tu para que dices nada al maximo parque guillemes a por el me cago la maldita leche sin cortes editor sin cortes venga chicos vamos se va a cagar el payaso este vamos 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 chicas vamos 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 no no es que lo voy a grabar absolutamente este tio se va a cagar vente 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 que no que no le vamos a reventar vamos que lleve vamos que lleve tu puedes donde esta? donde esta? mira mira la puerta esta abierta silencio 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 vamos a ir con calma que hacemos tio no llevamos nada de ninguna escuchame 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 tu graba tu graba tu graba tu graba tu lo vas a poder correr seguro esta justamente ahi y aclar, yo agregamos 3 2 1 uno y ya 유 Tenia ganas de verte Y que con el martillo Mira de hecho lo voy a dejar Lo voy a dejar Mira yo Estoy en tu casa No hace falta De verdad no hace falta Yo no te toca Eh Natalia me ha tocado Yo he venido a su casa con respeto No le iba a tocar No te pongas melodramático por favor Yo te esta dando la tirria Y tu calmate ya por favor Lo vas a defender a el verdad No voy a defender a ninguno Tu como haces aqui con este ¿Os parece normal que Natalia venga con su ex novio? No no me parece normal Vale entonces tu si puedes traer a tu ex novia Y todo el mundo le parece bien Ni aja ni aja Y bájate la sonrisita esa de la cara que llevas eh Al final te voy a meter un martillazo eh Te vas a meter tu banda Natalia mira yo estamos en tu casa Ahora mismo yo no te voy a tocar Pero cuando quieras Pero estas zumbado de la cabeza este tio Como yo vale ya esta Y tu tambien has zumbado Me lo cargo o no me lo cargo ya A diqueconduct Te diga gana verte a ti Te diga gana verte ¡Va a mirarlos! ¡Va conoce! ¡¿Qué haces? ¡Va! ¡Aquí conmigo, conmigo... ¡¿Conmigo? es Natalia! Te vas a venir conmigo ¿Qué? Vamos ¡Y tú también! ¡Tira! ¡Tira! Tira! ¡Ay me mata! Estoy muy cansado 30.000 likes y reto harta a un combate de boxeo por Natalia